El tejido de la palma de mi comunidad En mi comunidad la mayoría de la gente teje la palma. La palma la compran en unos carros que vienen de mi comunidad. Con esta palma las personas tejen petates, sopladores, escubetillas y tenates. Pero lo que más tejen en mi comunidad es el sombrero. Pero también hay tres tipos de sombrero. El corriente, el calado y la hoja. Estos sombreros los venden con unas personas de la comunidad y ellos se encargan de ir a dejarlos a otros lugares, por ejemplo, a Tlaxiaco. Yo me llamo Fabiola Chávez Cruz y somos del equipo 5. Y ahora nos tocó el tejido de la palma. Yo me llamo Brian Cali. Yo me llamo Vilo Martín de Cia. Yo me llamo Eterna, si es o sea. Yo me llamo Martín de Cruz. ¿Cómo se llama? Me llamo Araceli Sosa Cruz. ¿Cuántos años tiene? Este, 25 años. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo el sombrero? Este, como 10 años. ¿Cuántas palmas ocupa para hacer el sombrero? Este, 4 palmas. ¿Cómo le llamó la atención de tejer el sombrero? Este, pues para ganar un poco de dinero. ¿Quién le enseñó a hacer el sombrero? Mi mamá. ¿Le gusta hacer el sombrero? Sí. ¿Qué mamá? Este mamá. ¿Cuántos tipos de sombrero hace? Este, 2. ¿Cuáles son? El colado y el corriente. ¿Y si hay otro tipo de sombrero? Sí. Hay hoja. Hay hojas de esos grandes y chiquitos. ¿Dónde compra la palma? Este, viene un carro que a donde? Y ahí la compramos. ¿Dónde, en dónde? ¿En Rosandrero? No, no. ¿Es tan chino? No, no. Si no, en Claqueaje lo tenemos.